Amaneció Amaneció de barro en mi colchón No sé cómo seguir despierto En el desván de mi soledad Recuerdos que me dicen que no estamos muertos Quiero encontrar una forma de expresar Tantas cosas que puedan cambiar No volveré, sé que seré Porque de la tierra en que te amé Mi dignidad, mi identidad Solo soy el clavo de tu voluntad Soy yo, soy yo, soy yo Y no yo sé qué pedir perdón Soy yo, soy yo, soy yo Solo soy el clavo de tu voluntad Amaneció otro día sin tu voz No sé cómo seguir viviendo Quieren separar el grano de la espiga No cortarán la rosa sin clavarse sus espinas Quiero encontrar una forma de expresar Tantas cosas que puedan cambiar Tantas cosas que puedan cambiar No volveré, sé que seré Parte de la tierra en que te amé Hoy vives y ves en esta oscuridad Ya no quedo en piedra donde atropelar Soy yo, soy yo, soy yo No volveré, sé que seré Parte de la tierra en que te amé Hoy vives y ves en esta oscuridad Ya no quedo en piedra donde atropelar Soy yo, soy yo, soy yo Y de piedra lo sé Si me empujan Cáeme de pie Cáeme de pie No volveré, sé que seré Parte de la tierra en que te amé No volveré, sé que seré Hoy vives y ves en esta oscuridad Ya no quedo en piedra donde atropelar Soy yo, soy yo Y no hay que pedir perdón Soy yo, soy yo Solo soy el estrago de tu voz ¿Qué me han hecho? ¿Qué me han hecho? Yo lo siento Yo lo pienso Hey, 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 hey Yo lo puedo Yo lo siento Next Ponía